¿Sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? El presidente alude a que recuperan nombres franquistas en las calles. Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber, devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich. Aplausos que se mezclan con gestos, abuseos, peticiones de palabras y el enfado monumental. Weber afirma que los demócratas buscan el acuerdo. Él hace lo contrario. Mientras Pedro Sánchez abandonaba el Parlamento. Bueno, pues increíble. Pedro Sánchez huyendo con una falta de educación sin precedentes. Y lógicamente lo mejor de todo es que el mundo está viendo el problema que tiene España. El golpe de Estado que quiere dar Sánchez al golpe al Estado de Derecho. La destrucción de la división de poderes. Y sobre todo hoy también buenas noticias porque el Partido Popular va directamente a llamar o a pedir a la Comisión de Venecia que responda a una serie de preguntas sobre la amnistía. Y ojo que seguramente que la Comisión de Venecia, que es la que poco regula si se cumplen los derechos constitucionales en los países, le va a dar otra patada en cierta parte a Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto. Hoy cree que el mundo ha abierto los ojos, o Europa ha abierto los ojos, ante lo que verdaderamente está pasando en España. Que hoy es un antes-después, después del comportamiento, dando coces a unos y a otros, comportamiento, suele como una mula loca en el Parlamento Europeo de señor Sánchez. Bueno, vamos a ver. Lo del Parlamento ha estado bien, pero no echemos las campanas al vuelo porque eso tampoco va a significar mucho. Y no va a significar mucho precisamente por el tema que usted ha planteado después. El tema de la Comisión de Venecia. que, queridos amigos, me va a dar la oportunidad de explicar una vez más la cobardía, la miseria moral y la mendacidad de la oposición, pero en particular, en este caso, por el PP. De no enfrentarse. ¿Y por qué, don Roberto? No enfrentarse. Déjeme, déjeme... Yo lo dejo, yo lo dejo. Yo le digo que por qué en vez de hoy que tenemos a Sánchez en la diana siempre... No tenemos a Sánchez. Que si el PP, que si vos... No tenemos a Sánchez en la diana. Y ahora se lo voy a explicar. Perdón, quiero decir, lo de Bruselas ha estado muy bien, o lo del Parlamento ha estado muy bien, pero que por ahí no vamos a ninguna parte. Y menos todavía, menos todavía, con la cobardía y el engaño del PP. Porque lo que tiene que hacer es enfrentarse de verdad al mayor traidor al pueblo español de toda la historia, un forajido apoyado por terroristas, criminales, racistas y enemigos de España, y está limitando su actuación, como hemos visto hoy, a un mero teatrillo de actuaciones que no llevan a ninguna parte, pero que engañan al ingenuo pueblo español, dándole la impresión de que están haciendo una oposición real cuando no están haciendo nada. Y en esto se inscribe la última increíble patraña de solicitar el PP un dictamen urgente a la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía. Vamos a ver, don Jesús Ángel, para empezar, ¿qué narices es eso de la Comisión de Venecia? Pues, excepto los profesionales del tema, quitando a tres estudiosos y gente culta y Manolo el del Bombo, probablemente nadie en España sabe quién son esta panda de golfos. Cuando hablo de panda de golfos, me estoy refiriendo a la Comisión de Venecia, a la que ha recurrido a Bombo y Platillo, mejor dicho, a la que va a solicitar, porque no está legitimado para ello, pero eso les da igual, el solicitar un dictamen. Bien, ¿quiénes son esta panda de golfos? Pues, miren ustedes, estos tíos, esta panda de golfos les llamo porque estos defendían a ETA porque España era un Estado opresor. Esos son a los que recurre, estos son la Comisión de Venecia. Porque esta panda de golfos, también los llamo así, porque defienden la autodeterminación, lo hicieron en los Balcanes, que no tengo tiempo de explicar ahora, pero lo que hicieron allí fue una canallada que no tiene perdón de Dios, y las amnistías. Esto, señoras y señores, para que lo entiendan en Román Paladino, es como darle a un mono dos pistolas. El PP, primero, el PP no está legitimado para recurrir a esto. Podrían hacerlo la Comunidad de Madrid, podría hacerlo la Comunidad de Andalucía, que no lo va a hacer porque el presidente de la Comunidad de Andalucía ni siquiera se ha pronunciado en contra de la amnistía, y ahora les explicaré por qué. La única manera, señores del PP y señores de Vox, y déjense de esta tomadura de pelo y de este engaño al pueblo español, que hasta hace un momento Jesús Ángel estaba diciendo de la gran esperanza, pero qué gran esperanza ni qué narices. La única manera... ¿Usted no tiene esperanza, don Roberto? No, ninguna. Ninguna, pues sin esperanza nunca se ha ganado ninguna batalla. Mire, a esto le voy a responder. Con esperanza, sin esperanza no se ha ganado ninguna batalla. Pero con una banda de cobardes que están engañando al pueblo tampoco, o menos todavía. Pero ahora se lo explico. La única manera de ganar esta batalla es deslegitimizar completamente al Estado. Es decir, que la oposición, como lo he repetido una y otra vez, y me lo confirman los mejores juristas de este país. Algunos de ellos son amigos míos. La oposición tiene que vaciar totalmente las instituciones del Estado para que el Estado no funcione. ¿Qué les quiero decir? Que el PP y Vox tendrían que haber abandonado el día que se nombró por el Parlamento, se nombró presidente del gobierno. Bueno, a Sánchez tendrían que haber abandonado cuando se empezó la votación y empezaron a votar los traidores, los terroristas. A Sánchez tendrían que haber abandonado el hemiciclo y no haber vuelto a entrar en él mientras estaba esta panda de gentuza. Bien, vaciar las instituciones es vaciar el Tribunal de Cuentas, vaciar el Tribunal Constitucional. Pero ¿no vieron ustedes el otro día en Telecinco que verdaderamente la está salvando de la ruina Sánchez y se han vuelto más sanchistas que nadie? Al señor Sánchez riéndose cuando le preguntaban que si no tenía miedo a que cambiaran los votos en el Tribunal Constitucional y el tío va y se echa a reír y dijo, mire usted, el Tribunal Constitucional no va a cambiar los votos nunca. Pues claro que no los va a cambiar nunca. Vaya terminando usted, don Roberto. Pues miren, lo del tema de la Comisión de Venencia es una tomadura de pelo y un engaño a los españoles. Estos tíos no van a hacer absolutamente nada, suponiendo que al final les admitan a trámite el tema. Por ahí no esperen nada, por las razones que les he dicho y que no les voy a volver a repetir. La única manera de echar a esta panda de forajidos es deslegitimar completamente al Estado. Y para ello la oposición tiene que abandonar. Ya le ha dicho usted eso, no lo repitamos. Bueno, pues es lo que tiene que hacer. Y ahora les explico, si me das dos minutos... No, don Roberto, es que lleva usted ocho minutos hablando. Pues entonces, si ya no me dejan, les iba a explicar la traición del presidente del PP de Andalucía. Bueno, pues en otro programa, porque usted casi todos los días interviene aquí. Pero creo que ya se lo he explicado claramente. Pues don Roberto, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Venga, a vosotros. Y tenga usted esperanza. Con esta oposición no me gaste bromas. Bueno, bueno.